Buenas tardes, ICB. Gracias por cantar esta canción. Si no escuchaste esas letras, la canción se llama Temporadas. Esto va a dar una idea de lo que Salomón está hablando esta noche a través del Espíritu Santo. Mientras continuamos con la serie en el libro de Eclesiastes, espero que hayáis estado siguiendo la serie llena de significado, al estudiar semanalmente el libro de Eclesiastes y ver las cosas que Salomón nos está diciendo, que no tienen sentido, pero nos ayudan a entender a dónde podemos encontrar sentido de verdad en la vida. Hemos estado hablando en las últimas semanas cómo Salomón está explorando, está haciendo un experimento para saber de dónde viene el significado verdadero. Y dijimos que la vida que tiene sentido no se define por lo que conseguimos, sino por lo que damos. Y espero que las últimas semanas hayáis estado buscando maneras de derramar vuestra vida, de dejar que Dios os utilice diariamente para empezar a traer vida en propósito a las situaciones y a las conversaciones en las que estáis. La semana pasada hablamos en Salmos 146.6 para tomar un tiempo y descansar en silencio, estar en silencio para escuchar la voz de Dios. Y espero que hayáis estado haciendo esto y hayáis estado escuchando su voz más claramente y dejando que os guíe. Tengo ganas de saber lo que está haciendo en vuestra vida. Esta noche, al entrar en el tercer capítulo del libro de Eclesiastes, Salomón, a través del Espíritu Santo, nos va a hablar sobre las temporadas de la vida. Las temporadas de la vida. Vamos a hablar y luego comenzaremos. Padre del Cielo, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu gracia y tu guía. Te doy gracias porque nos estás guiando en esta vida y nos invitas a conocerte más y más verdaderamente. Te pido esta noche que al estudiar esta idea de las temporadas de la vida, que nos hables. Queremos escuchar de ti. Queremos conocerte más. Te pido que en los siguientes momentos, al estudiar las Escrituras y hablar de las temporadas, que algo en nuestro corazón y nuestra alma se reavive y que podamos verte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. ¿Habéis experimentado alguna vez algo doloroso que luego se convirtió en muy bonito? ¿Habéis estado en una situación donde dijisteis, uuuh, esto es doloroso, esto es complicado? No me gusta esto o no lo estoy disfrutando. Pero al pasar el tiempo, esa situación progresó, os disteis cuenta que Dios hizo algo muy precioso en esos momentos, en esas situaciones. Prendillo estábamos hablando de esto hace unas semanas. Estábamos hablando como hace como un año y medio. Nos sentamos en una cafetería aquí en Barcelona y tuvimos esta conversación. Tenemos dos hijas increíbles. ¿Deberíamos tener un tercero? Decidimos, mientras tomábamos café con leche, que no, que ya con dos niños era suficiente. Lo que no sabíamos es que ya estaba embarazada. Eso hubiera ayudado a la conversación, ¿verdad? Necesitamos más información. Al principio estábamos aterrorizados. Oh, no, tres niños en España. Esto es familia numerosa. Es una familia muy grande. Es como un zoológico. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Sabíamos lo que vamos a hacer y vamos a tener el bebé. Así que a través de la progresión de esto vimos en diferentes épocas y temporadas del embarazo y Brandy se dio cuenta desde el principio que estaba muy enferma. Tenía vómitos a la mañana, a la noche y vomitaba todo lo que comía. Nuestras conversaciones cambiaron de, ¿qué tienes ganas de comer? A, ¿qué tienes ganas de vomitar hoy? Porque sabíamos que lo iba a vomitar. Así que al avanzar empezamos a intentar ayudar lo más que podíamos, el dolor, el desconforte. Y cuando pasó la temporada de vomitar, entró la temporada no poder dormir. Y si alguien ha estado embarazado, sabéis, si mamá no puede dormir, nadie puede dormir. Me decía, John, ¿estás despierto también? Dije, bueno, ahora sí. ¿Estás tan incómodo como no estoy yo? Pero, hombres, no respondáis esta pregunta. No vais a ganar. Y me acuerdo pasar por las diferentes épocas y luego la cirugía, porque le hicieron una cirugía para tener el bebé. Y teníamos problemas en cada temporada. Pero nos trajo nuestro hijo y lo pusieron ahí. Y todas las cosas que parecían tan dolorosas y complicadas, las cosas que no sabíamos, de repente, todo se convirtió en precioso, increíble. Tuvimos esta conversación con mi madre. Estaba aquí con mi padre por unos diez días. Para los europeos decís, oh, eso es una vacación súper guay. En Estados Unidos la gente dice, ¿os tomaste diez días libres? Es una manera de mirar la vida diferente. Soy hijo, uno de ocho, un hijo de ocho. Son dos gemelas, dos gemelas. La mayoría de la gente pararía aquí, pero luego yo, dos hermanas y un niño. Y había un montón de momentos de caos en mi casa, desastre y complicaciones por años. Y mi madre decía, que se acuerda, que las primeras gemelas, ella estuvo como cuarenta horas de parto. El último hijo fueron como veinte minutos solo. Me dijo que durante los años había caos constante, pero intentaban disfrutar lo más que podían. Y Brandy le preguntó, porque si tenéis hijos, tenéis hijos, sabéis que hacéis mucho la colada, ¿verdad? Le dijo a mi madre, ¿hago la colada todo el tiempo? ¿Con ocho hijos, cuánta colada hacías? Mi madre paró y dijo, bueno, más o menos ocho veces al día hacía la colada, más o menos por veinte años. Parece una sentencia de prisión. Y puede que en algunas prisiones no trabajen tan duro. Pero ella nos dijo, esto era complicado y era doloroso, pero aún cuando estábamos hablando con mi madre, estábamos conversando, su enfoque enseguida cambió del dolor y las complicaciones a todas las cosas que pasaron durante los años y toda la colada que tuvo que hacer, pero cuán preciosos son sus diecisiete nietos. Dice, miro para atrás y me doy cuenta que ahora tengo este regalo de diecisiete nietos. Que claro, esto me estresa a mí. Digo, wow, las navidades son muy caras. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos estado en situaciones donde algo es difícil o complicado, pero una vez que pasamos por ello, llegamos a un sitio donde encontramos belleza en ello? Salomón, en Ecclesiastes 3, dice, Todo tiene su momento oportuno a un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Una temporada significa, es un tiempo o un periodo de tiempo específico. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Cada temporada es diferente. Cada periodo de tiempo es diferente. Pero es un periodo de tiempo específico y fijo. Solo Dios sabe cuánto duran estas temporadas. Pero Salomón empieza a explicarnos al leer en el capítulo 3 que es que hay un tiempo para todo. Vamos a leer juntos. Dice, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar el gozo. Me gusta este. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rascar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. y aquí Salomón al empezar a escribir todas estas cosas dice, mira, hay una temporada y un tiempo para todo para ser nuestros con vosotros esto es lo que a mayoría decimos, tú y yo leemos esta lista y ¿qué queremos hacer? queremos tener una elección de lo que queremos queremos coger un boli y marcar los que nos gustan tachar los que no queremos escoger los que queremos experimentar queremos escoger, no me gusta llorar me gusta bailar cuando digo bailar, tú, yo no tengo ritmo bueno, no quiero los tiempos de llorar, me gustan los tiempos de reírme quiero los tiempos buenos, los divertidos los emocionantes hoy queremos mirar estos tiempos en la vida y decir, voy a editar y escoger los que me gustan y los que me van bien y todo lo malo y todo lo complicado y todo el dolor esto lo quito, porque no es para mí Salomón nos está diciendo esta noche intentando que entendamos que esto no es una elección de escoger lo que eso nos dé la gana sino que hay un tiempo para todo esto para todos nosotros está diciendo, no importa quién eres no importa dónde eres no importa tu pasado o tu futuro cada uno de nosotros vamos a experimentar cada una de estas temporadas en nuestra vida está intentando ayudarnos a entender que es importante la manera en la que pasamos por estas temporadas porque todos vamos a pasar por ellas en algún momento de nuestra vida puede que estéis en una temporada muy buena ahora puede que estéis en una temporada donde parece que estáis en la playa en la costa brava con el viento en vuestra cara el sol y por algún milagro eres el único en la playa esto no pasa muy seguido pero bueno esta es una temporada que es genial y divertida Salomón va a hablar de esto o puede que te encuentres en una temporada que dices John, me duele es complicado no entiendo cómo seguir para adelante Salomón va a hablarnos también de esto a través del Espíritu Santo y las Escrituras pero hay un tiempo para todo esto pero hay algunas cosas que tenemos que entender a través de las Escrituras nos va a recordar que Dios está trabajando que no importa en qué temporada estés no importa en qué tiempo estés no importa dónde estemos Dios está trabajando y Él quiere guiarnos Él quiere liderarnos y Él quiere trabajar en y a través de las temporadas en las que estamos para llevarnos a un sitio donde llamamos precioso lo llamamos precioso vamos a hablar de tres cosas esta noche que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas si estáis tomando notas apuntadlas si no trajisteis un boli un papel podéis sacar fotos con vuestro móvil en la pantalla algunos estáis en grupos de comunidad así que vais a estar estudiando esto durante la semana si no estáis en un grupo de comunidad apuntaros a uno lo primero que vamos a hablar es deja que Dios te moldee deja que Dios te moldee no sé tú pero a mí no me gusta que me moldeen no me gusta que me moldeen no es divertido no lo disfruto que significa que hay momentos en nuestra vida donde Dios está quitando las cosas que no son buenas o está buscando nuestro carácter nuestra identidad nuestros deseos intentando moldearlos las cosas que nos hacen quienes somos y Él va a hacer un hoyo y quitar todo lo que no tiene que estar ahí y volverlo a llenar con las cosas que reflejan su carácter y quién es Él para ser más como Jesús y menos como nosotros a veces pensamos que hemos trabajado en alguna área de nuestra vida pero nos damos cuenta que aún tenemos que trabajar más hay cosas en mi vida que digo he trabajado por años en esto para moldear y formarme de esta manera pero parece que Dios me dice no tienes que aún ser moldeado tengo que remoldear para ser más como Jesús entonces Él empieza a cortar y moldear y quitar y digo duele porque moldear a veces es incómodo porque quita las cosas que pensamos que importaban yo me acuerdo tener esta conversación le dije a Dios Dios me rindo a ti moldéame y Él me empieza a moldear y digo ¿qué hago? y Él me dice humíllate digo vale ya está ahora qué humíllate más digo pensé que hemos hecho esto al otro vez vale vale ahora Dios ¿qué hago? ¿qué quieres que haga? humíllate al final dije Dios no sé cuánto más puedo humillarme creo que me va a matar y dijo bueno bien vivir es Cristo y morir es ganancia te doy gracias por utilizar la escritura contra mí pero hay momentos en la vida donde estamos incómodos ¿por qué? porque Él quiere que no nos quedemos donde estamos sino quiere que seamos más como Cristo Jesús así que al entrar en diferentes épocas de la vida Él quiere moldearnos para ser más como Jesús Ecclesiastes 3 9 y 10 dice ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? todo lo que hacen he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para bombarlo con ella Dios hizo todo hermoso me encanta esto Él lo hizo todo hermoso quiero poner una camiseta y ponerlo en Twitter y ponerlo en Instagram decir Dios hizo todo precioso ¿escuchaste? es todo precioso precioso hermoso y queremos parar aquí pero dice Él hizo todo hermoso en su momento ¿qué significa esto? cuando Él cree que es bueno cuando Él cree que es el momento indicado cuando Él cree que puede ayudarnos y moldearnos cuando la temporada en la que estamos se ha acabado cuando va a ser no sé es una temporada de tiempo específica pero cuando Dios cree que es indicado cuando hemos aprendido lo que tenemos que aprender y hemos sido moldeados y cuando lo que ha estado haciendo se ha acabado lo hace precioso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo hablamos de esto hace unas semanas aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios realiza desde principio a fin no tenemos idea de lo que Dios está haciendo y cómo está trabajando sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre que no hay nada que añadirle ni quitarle dice mira esta es la realidad lo que Dios construye dura lo que nosotros construimos falla cae lo que nosotros construimos no va a durar pero lo que Dios construye dura entonces Salomón aquí a través del Espíritu Santo nos está diciendo mira esto es lo que quiero que entendáis cuando intentáis crear vuestra propia historia y moldear vuestra propia historia no va a durar pero cuando me dejáis a mí en las temporadas en las que estáis la temporada que sea en la que estás que te moldee para que seas más como Jesús va a durar pero ese es el problema nos rendimos muy rápido cuando las cosas no salen como nosotros queremos o tardan más de lo que nosotros queremos esperar nos rendimos muy rápido cuando las cosas no salen como nosotros queremos o cuando toman más tiempo de lo que nos parece que es justo ¿cuántas veces habéis acabado una temporada diciendo es que ya no vale la pena no sé cuánto más puedo seguir hacia adelante con esto no sale como yo quiero no sale como me gusta no necesito estar en este perenjenal y a veces decimos esto debe ser una puerta cerrada de Dios esto no debe ser su voluntad porque es muy difícil no es fácil y creemos que nos ha dejado en estos momentos pero en realidad no nos ha abandonado nos está moldeando no nos ha abandonado nos está moldeando nos está diciendo mirad esto es lo que tienes que hacer hay un tiempo para todo hay un tiempo para cada temporada de la vida para que yo pueda moldearte para ser más como Jesucristo para que pueda trabajar en las áreas que piensas que tienes bajo bajo control para que pueda enseñarte que hay más trabajo para hacer porque nos ama tanto no quiere dejarnos que nos quedemos como estamos él dice si confías en mí si sigues para adelante si sigues caminando voy a quitar todo lo que no tiene que estar ahí va a ser divertido no no va a ser divertido pero va a ser precioso a su tiempo va a ser precioso a su tiempo si realmente nos entregamos al proceso que Dios está haciendo si nos entregamos y nos dejamos que él nos moldee vamos a mirar para atrás de aquí años o meses y vamos a decir eso no fue fácil no fue divertido todo el tiempo pero wow fue precioso en el momento indicado deja que te moldee lo segundo que quiero hablar esta noche es disfruta la vida donde estás disfruta la vida donde estás el que es este es 3, 12 y 13 dice yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de sus afanes esto es un regalo de Dios dice esta es la realidad la vida que tienes para vivir es un regalo de Dios disfrutarla es un regalo de Dios tú y yo tenemos que dejar de esperar y empezar a vivir porque la vida pasa muy rápido ¿cuántas veces en la vida esperamos para vivir? ¿cuántas veces en la vida intentamos pasar por esta temporada en la que estamos que es difícil o incómoda o confusa para llegar a otra temporada donde va a ser más fácil muchas veces simplemente queremos pasar para llegar a la siguiente y decir oh esa temporada es guay esa temporada es divertida más temporadas no pasar rápido lo más rápido posible no le dice no deja que te moldee deja que trabaje en ti y disfruta la vida en esos momentos no esperes para empezar a vivir porque la vida pasa muy rápido disfruta la vida sin importar la temporada o las circunstancias en las que estés sin importar dónde estás dice no importa si se está yendo bien la vida o no si la vida es difícil o dolorosa lo que quiere que entendamos es que no importa en qué temporada estamos hay cosas preciosas que podemos ver y experimentar y ver cómo él trabaja me acuerdo cuando Bella era pequeñita de dos a tres años es una temporada interesante de la vida porque están caminando pero no hablan muy bien aún o no se comunican efectivamente aún y se les conoce por gritar lo cual es increíble cuando vuestro hijo no para de gritar sin importar lo que hagas vamos al restaurante y gritaba todo el tiempo si estabas en el restaurante lo siento estábamos en el aeropuerto en el avión y ella gritaba todo el rato casi todo el rato sabéis que no es bueno cuando la gente está pensando ojalá hubiera un bebé con un pañal con caca en vez de la niña gritando a cualquier sitio que íbamos gritaba en nuestro piso solo a las dos de la mañana y Brandy le dice a nuestros vecinos lo siento si mi hija sigue gritando toda la noche y os mantiene despiertos no, no os mantiene despiertos toda la noche solo a las dos de la mañana oh no los muros son tan finos en España y me acuerdo que pensaba oh tengo unas ganas de que se acabe esta época cuando nos podamos comunicar y no grite más y pasó algo pestañe y tiene nueve años y voy a pestañear de nuevo va a tener 21 años y me va a llamar desde la universidad hablando de cómo va la escuela y en estos momentos sabéis que voy a hacer me voy a sentar con mi esposa y decir oh ojalá tuviéramos más semanas y más meses de los créditos que teníamos antes no os lo perdáis no os perdáis lo que tenéis delante vuestro él dice disfrutad la vida dejando a lado las circunstancias en las que estáis porque es un regalo de Dios y hay algo bonito en cada época tanto sea una buena o una complicada siempre hay belleza en cada una de ellas disfruta cada momento de la vida y lo tercero esta noche es deja de luchar por el control deja de luchar por el control si soy honesto con vosotros esta noche no me gusta no estar en control me gusta tomar riesgos pero calculados donde puedes decir vale esto es un riesgo pon en esta dirección y probablemente va a salir bien no me gusta estar fuera de control o no saber muy bien lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer no me gusta el sentimiento no me gusta ser vulnerable no me gusta depender de otra persona la manera que piensa otra persona o hace las cosas me siento incómodo tengo una amiga que está sentada por aquí que esa semana pasada fue a un sitio donde comió la cena a la oscuridad ¿alguien ha hecho esto antes? ¿alguien? no solo una persona aquí no quiero saber no quiero decir quién es pero solo un día que he levantado su mano y me empieza a explicar sobre la cena y dice sí fui a esta cena super guay en la oscuridad y entramos y te sientas en frente de la persona con la que viniste o eso creo ¿podrías ver? no ¿cómo sabes que estaban ahí? bueno hablas con ellos creo estoy sentada en frente de mi novio bueno creo y luego empiezan a traer comida ¿qué comisteis? no sé ¿qué significa? que no sabes dice bueno hasta que lo comes no te dicen qué es y yo dije no, no yo ahí no voy no es que comimos comimos tiburón ¿cómo sabes que era tiburón? y si eran gusanos y te dicen esto es tiburón y tú dices pues no sé si es tiburón fuera de control la realidad es que tú y yo no queremos estar fuera fuera de control peleamos por tener control intentamos escoger las temporadas en las que estamos en vez de confiar en Dios y su plan muchas veces peleamos por tener el control intentando escoger las temporadas en las que estamos o las que queremos por las que queremos pasar en vez de confiar en el plan de Dios y su manera de hacer las cosas es esta idea que la gente habla especialmente en los círculos de la iglesia que una vez que venimos a conocer a Cristo y rendimos nuestra vida a Él todo va a ir genial y esto no es verdad sí se nos perdona nos ofrece paz nos ofrece gozo y esperanza es verdad pero nunca dijo que iba a ir todo perfecto es más nos habla en Juan 16 33 dice yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz me gusta esto os digo esto para que tengáis paz gracias Jesús dice porque en este mundo tendréis aflicciones ¿qué? pensaba que esto era parte del plan yo confío en ti no más problemas dice no tendréis mi paz la necesitaréis porque en este mundo aún tendréis aflicciones pero tened ánimo buenas noticias yo he vencido el mundo y dice mirad solo porque ponéis vuestra confianza en mí no significa que no vais a tener que pasar por temporadas difíciles de la vida a un tiempo para todo no importa en la temporada en la que estéis os he dado paz no importa en la temporada en la que os encontréis animaos porque he vencido al mundo ¿qué está diciendo? Jesús está diciendo nunca dije que iba a ser fácil pero dije que iba a estar con vosotros Jesús nunca dijo que iba a ser fácil pero dijo que iba a estar con nosotros camina con nosotros nos guía si dejamos que Él tenga este sitio en nuestra vida me encanta en Hechos 17 24 dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él es Señor del cielo y de la tierra no vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo por el contrario Él es quien da a todos la vida el aliento y todas las cosas de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios me encanta esto me encanta esto porque dice sé exactamente el tiempo de la historia en el que vas a nacer dónde vas a nacer a través de quién vas a nacer y no es un error yo te puse donde tenías que estar en el país país donde naciste en el tiempo de la historia donde naciste y me encanta esto porque a veces decimos oh nací en el sitio incorrecto en el tiempo incorrecto y él dice no yo los cogí y sigue y dice esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea atientas lo encuentren en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros puesto que en Él vivimos nos movemos y existimos Él dice siempre he estado ahí siempre he estado cerca tuyo y espero que te acerques y me encuentres y muchas veces pasamos por temporadas de la vida donde no tenemos el control que queremos entonces decimos Dios no estás ahí y Él dice estoy más cerca de lo que crees porque en mí te mueves vives y existes estoy ahí contigo no te he abandonado te estoy moldeando no me he ido pero nunca dije que iba a ser fácil te dije que te iba a dar paz y iba a estar contigo así que esta tarde no sé qué es lo que estás intentando controlar ¿qué estás intentando controlar? ¿dónde has estado peleando con Dios peleando por el control la temporada en la que estás en vez de dejar que Él te guíe dice vais a encontrar vais a pasar por todo el tipo de temporadas porque hay un tiempo para todo hace unos años muchos años ahora fui a fui en un viaje con una amiga y era tarde en la noche estaba cansado y estaba trabajando hacía mucho tiempo intentando mudarme de un estado a otro entonces esta amiga me dijo ¿por qué no conozco yo y tú duermes por una hora o algo así? y luego nos cambiamos y tú conduces el resto dije pues si estás segura sería genial porque entonces así puedo conducir el resto del viaje era como un viaje de 12 horas me acuerdo que me senté en el asiento del pasajero empecé a relajarme y empecé a acomodarme dije voy a dormir un poquito esto va a ser bueno me desperté unas horas después sabiendo que fue Dios en el momento porque si no normalmente no hubiera reaccionado la manera en que reaccioné porque me despierto y miro y de repente veo un muro de hormigón que se acerca a nuestro coche viene directo a nuestro coche si sabéis algo de los muros de hormigón no se mueven así que me di en ese momento que la persona que conducía se había dormido conduciendo y estábamos yendo unos 130 kilómetros rectos hacia este muro y sé que fue Dios que me despertó y me dio calma en ese momento porque normalmente me hubiera estresado pero en ese momento pensé nos vamos a dar contra el muro calmamente cogí el volante y lo giré para volvernos a poner en la autovía en la que estábamos esta persona puede que sea o no sea la persona que está sentada en la primera fila o sea Brandy hemos estado cazados 14 años el martes te quiero gracias así que estoy conduciendo y cojo el volante y nos vuelvo a poner en la en la autopista y no le damos al muro de repente la persona que estaba dormida en el volante se despierta cuando estamos entrando de nuevo a la autovía y dice oh no y medio dormida con los ojos cerrados coge el volante y me lo quita esta es esta reacción de coger el control del vehículo y empezamos a dar vueltas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas así rápido no podía ver nada me acuerdo cogerme de la puerta y coger cogerla al otro lado de la puerta y pidiéndole a Dios que cuando nos diéramos que no nos dejara que muriéramos el coche para la mitad en la autopista la mitad en la autopista la mitad afuera no le dimos a nada nadie nos dio cuando estaba reflexionando en esto me acordaba de este momento y pensé cuántas veces en la vida cuántas veces en la vida estamos conduciendo y Dios está dirigiendo conduciendo las diferentes temporadas de la vida y nosotros en nuestro deseo por control en nuestro miedo en el momento cogemos el volante y se lo quitamos de la mano y entonces nos preguntamos por qué todo está dando vueltas porque nada está funcionando todo se está cayendo tenemos que dejar el control tenemos que confiar que Él tiene un plan que Él tiene un propósito cae algo que Él está haciendo en esta temporada que si confiamos en Él nos apoyamos en Él en estos momentos todo va a ser precioso en el momento indicado hay un tiempo para todo y una época para todo en la tierra tiempo para nacer un tiempo para morir un tiempo para plantar un tiempo para cosechar un tiempo para matar y un tiempo para sanar un tiempo para destruir y un tiempo para construir un tiempo para llorar un tiempo para reír un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gozo un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse un tiempo para intentar un tiempo para desistir un tiempo para guardar y un tiempo para desechar un tiempo para rascar y un tiempo para coser un tiempo para callar y un tiempo para hablar un tiempo para amar y un tiempo para odiar un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz y que ganan todos con su trabajo he visto la tarea que Dios ha puesto para el género humano pero Dios hace todo precioso en su momento cierra tus ojos hay un tiempo para todo no importa qué temporada te encuentres esta noche tienes que dejar que Dios nos moldee tenemos que buscar la belleza en los momentos en los que nos ha enviado sin importar las circunstancias y tenemos que dejar de pelear por el control y confiar que Él está con nosotros y trabajando al moldearnos para tener belleza en la temporada en la que estamos vamos a pasar unos momentos reflexionando y llorando al cerrar la Santa Cena en un momento pero siempre queremos parar y hacer esta pregunta puede que seas aquí esta noche y digas John, ¿sabes qué? no soy un seguidor de Cristo Jesús puede que nunca le hayas pedido que entrara a tu vida puede que nunca le hayas pedido perdón por tus pecados nunca le hayas pedido que te traiga perdón y paz y una vida llena de propósito y significado y esta noche dices John, quiero apedre a Jesús que entre a mi corazón quiero hablar contigo o puede que seas aquí esta noche y digas John, ¿sabes qué? solía ser un seguidor de Jesús solía seguir su camino pero ha pasado mucho tiempo desde que he vivido por Él o puede que seas aquí esta noche y digas ¿sabes qué? la verdad es que necesito un nuevo comienzo si eres tú quiero orar contigo también con todos los ojos cerrados y las cabezas en que le das y estás aquí esta noche y dices John, quiero pedirle a Jesús que entre a mi corazón o John, necesito un nuevo comienzo esta noche ¿puedes levantar tu mano ahí donde estás para que pueda orar contigo? necesito un nuevo comienzo sí, te veo sí, te veo necesito un nuevo comienzo necesito a Cristo en mi corazón necesito un nuevo comienzo ese eres tú, levanta tu mano necesito a Jesús en mi corazón sí, te veo ¿hay más? necesito un nuevo comienzo esta noche sí vale vamos a hacer esto para apoyar a nuestros amigos que levantaron sus manos hermanos vamos a orar esta oración juntos Señor Jesús te necesito perdóname por mis pecados perdona mi pasado ven a mi corazón te acepto como el Hijo de Dios dame un nuevo comienzo dame esperanza y un futuro brillante vida aquí y eterna la Biblia dice que si le pedimos que el entre lo hace nos da un nuevo comienzo dice que lo viejo ha pasado lo nuevo está aquí somos nueva criatura en Cristo Jesús si orasteis esta oración y lo hicisteis con vuestro corazón bienvenidos a casa tenemos a nuestro equipo de oración disponible os animo a que vayáis a orar con ellos o ir a la mesa de los siguientes pasos tenemos una Biblia información de cómo profundizar en discipulado en este camino que acabas de empezar pero estoy muy orgulloso de ti bienvenido a casa y ahora mientras empezamos a pasar la Santa Cena tendréis un trozo de pan y una copa de zumo esperad hasta que todos lo tengan luego celebraremos juntos pero al pasar esto os voy a animar a que estéis en una postura de reflexión y oración 2 Corintios 11 dice que tenemos que examinarnos antes de hacer esto así que mientras hacemos esto pregúntale a Espíritu Santo si hay algo en tu corazón que no está como debería estar quiero que reflexiones en estas preguntas en qué hora de tu vida has estado intentando mantener el control cómo te está pidiendo Dios que te dejes ir y confíes en Él cómo te está intentando moldear Dios ahora mismo vamos a tomar un momento de oración y reflexión luego celebraremos la Santa Cena juntos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.